Muchas gracias, nuevamente reitero mis saludos y con el permiso de la Presidencia doy inicio a la lectura. Con sustento en lo establecido en los artículos 51, fracción segunda y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 30, 38, fracción primera, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y en representación de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social, Morena y Diputados Independientes, someto a la consideración de esta honorable legislatura la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de México. Por economía legislativa me permitiré leer una síntesis solicitándose e inserte el texto íntegro de la iniciativa en el diario de debates como en la Gaceta Parlamentaria. La rendición de cuentas y la fiscalización de manera directa e indirecta es aludida en los documentos denominados memorias o informes que los gobernadores en turno rendían a las legislaturas del Estado. En ellos se daba cuenta del Estado que guardaba la administración pública, que en algunos casos hacían referencia a la Contaduría General de Glosa, antecedente inmediato de lo que hoy conocemos como el órgano superior de fiscalización. Con la creación del sistema en materia de combate a la corrupción a nivel federal ha sido necesario adaptar e implementar a nivel estatal las disposiciones legales que construyan un marco jurídico en el tema, que incremente la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado y eleve el desarrollo económico. A partir de ahora, la participación ciudadana se ha hecho patente, creando canales de interacción para que los ciudadanos, junto con las instituciones de gobierno, dirijan esfuerzos para combatir la corrupción. Es fundamental para los sistemas nacional y estatal de combate a la corrupción la fiscalización superior como un mecanismo de control del ejercicio del gasto público, que es una facultad que compete al poder legislativo y vigila a través de un conjunto de acciones que tienen como fin comprobar que la actividad económica y financiera de los entes públicos que tienen bajo su cargo el ejercicio de los recursos públicos se haya efectuado con total apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como a satisfacer los objetivos que están destinados tal como lo establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Con lo anterior, recalco lo importante que resulta el manejo del recurso público y su aprovechamiento dentro de la sociedad, ya que varios son los ejemplos que encontramos a lo largo de la historia sobre el desvío de recursos. La presente ley se integra por siete títulos, teniendo como principales aportes los siguientes. Primero, se establecen por primera vez conceptos actualizados a la nueva forma de fiscalizar en el país, incluyendo la auditoría forense como un elemento para combatir el fraude y dar con el paradero de los recursos públicos, delimitando claramente la fiscalización local y del gasto federalizado, a fin de dar certeza sobre la actuación de la Auditoría Superior de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de México y su participación en el Sistema Nacional Anticorrupción. Segundo, marca de manera clara y simple los tiempos e información que los entes fiscalizables deben entregar a la legislatura, teniendo como innovación la facultad para practicar auditorías integrales que permitirán revisar desde diferentes enfoques una entidad pública o programa público, es decir, su desempeño, el apego a las normas hacendarias y en su caso las inversiones físicas. Tercero, se detallan con mayor precisión las características que debe contener el informe anual de resultados de la fiscalización superior, incorporado al análisis de la Comisión de Vigilancia, el contenido total de la cuenta pública, dotando de información complementaria para calificar en pleno el resultado de las mismas. Cuarto, faculta a la Comisión de Vigilancia como órgano legislativo de supervisión de la Auditoría Superior a evaluar el desempeño del auditor superior y analizar, aclarar y discutir las cuentas públicas y el informe anual de resultados emitidos por la Auditoría Superior. Quinto, en el rediseño de la auditoría la etapa de aclaración será el mecanismo por el cual las entidades fiscalizables podrán solventar las observaciones fincadas por la Auditoría Superior en el ejercicio de sus funciones, salvaguardando el debido proceso y por primera vez de manera profesional e institucional, libre de toda coacción o injerencia de factores políticos. Sexto, se estipulan las atribuciones de manera específica que ejercerán en su conjunto todos los integrantes de la auditoría, estableciendo límites claros entre departamentos, procesos y responsables para así evitar duplicidad en las funciones, incluyendo un capítulo exprofeso al Sistema Nacional de Fiscalización Superior en el que se establece la coordinación entre la Auditoría Superior con todos los órganos e instituciones que realizan actividades de control, fiscalización y auditoría gubernamental locales y federales. Asimismo, se crean los mecanismos de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar los recursos de origen federal, ello de forma conjunta. Séptimo, se crea formalmente el área de transparencia y acceso a la información que exigen las leyes en la materia, abonando a una expedita respuesta por parte de la Auditoría Superior a las solicitudes ciudadanas sobre la información que posee. Además, se mantiene la reciente creación de la unidad técnica de evaluación y control, la cual estará encargada de vigilar el estricto cumplimiento de las atribuciones de los servidores públicos de la Auditoría Superior y coadyuvará con la Comisión de Vigilancia en los trabajos de análisis de solicitudes ciudadanas de auditoría, la revisión de la cuenta pública y los informes de fiscalización, así como la evaluación del desempeño del auditor superior. Asimismo, las disposiciones transitorias regulan los plazos y términos de la entrada en vigor de la presente ley, así como de la fiscalización de las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales a que haya lugar, determinando la ley que se aplicará. Asimismo, se establece el plazo para la emisión del reglamento interno de la Auditoría Superior. Por lo antes expuesto, pongo a su consideración y de estimar lo pertinente pueda ser aprobado en sus términos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.